En lo que va de 2023, Colombia acumula 52,586 casos probables de dengue. El 56% corresponde a cuadros sin signos de alarma, el 42% sí presentó este tipo de signos y el 1,4% fue reportado como dengue grave. A la fecha, hay 18 personas fallecidas por esta enfermedad. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, instó a las entidades del sector a emprender acciones que permitan hacerle frente a los brotes y la epidemia, que ha afectado principalmente a departamentos como Córdoba. Instamos a todas las entidades del sector a emprender acciones que permitan hacerle frente a esta situación que afecta principalmente a los departamentos del Meta, Tolima, Cundinamarca, Sucre, Santander, Cesar, Norte de Santander, Atlántico, Córdoba y La Guajira. En Colombia, 183 municipios están en situación de brote y otros 143 en alerta epidemiológica, incluyendo Montería. También invito a cumplir lo establecido por el Gobierno Nacional en la circular conjunta externa 02 de enero del 2023, que da cuenta de las instrucciones para el fortalecimiento de las acciones de atención integral, vigilancia, prevención y control del dengue. La Defensoría llamó la atención de la ciudadanía para desechar llantas usadas, canecas, cubetas y todo tipo de recipientes que pueden ser propicios para la generación del mosquito.